para quien pedimos un fuerte aplauso de bienvenida. El doctor Carlos Alberto Escolari viene acompañado por el maestro Carlos Camacho Echegaray, quien tendrá a su cargo la presentación de nuestro primer conferencista magistral. Aquí hay un cambio en el programa, estaba anunciado el doctor Jorge Hidalgo, quien por causas de fuerza mayor no pudo acompañarnos. Sin embargo, desde aquí le enviamos un cordial saludo. El maestro Carlos Camacho Echegaray es actualmente coordinador de difusión del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEIC, y ha sido electo como presidente de este organismo para entrar en funciones en marzo del 2015. El maestro Camacho es asimismo jefe de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Salle. Maestro Camacho, tiene usted la palabra. Pues muy buenas tardes. A nombre del presidente, el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, le pido disculpas al público por no poder estar presente. Sin embargo, le quiso dejar un mensaje al doctor Carlos Alberto Escolari. Distinguidos invitados especiales, profesores, alumnos, amigos todos. En los medios y permedios fluyen los lenguajes, se mezclan y surgen nuevos, se resignifica el mundo, se construyen nuevos mitos fundacionales, se adaptan interfaces, artefactos, se construyen monumentos, templos, se alzan civilizaciones, se conectan las personas, se encuentran los amigos. La red es puente, puerta de entrada, punto de encuentro, es la mesa de conversación del día a día. Ahí es donde hoy las personas se conocen, se frecuentan, expanden su amistad. Carlos Escolari, desde el nodo digital, hoy te envío mis saludos, mi aprecio y mi admiración. Lamento no poder estar físicamente, pero desde este punto de convergencia, comparto con los asistentes a la décima Bienal Internacional de Radio el entorno que mejor te refleja. Hoy nos encontramos insertos en una mediósfera, en un territorio existencial plagado de medios. Despertamos con ellos, vivimos entre ellos, fluimos por ellos. La vida se ha vuelto hipercompleja, sistema de hipermediaciones, decodificación y búsqueda de sentido a través de procesos discursivos comunicacionales. En esa mediópolis se ubica el hombre contemporáneo. En ese nuevo horizonte, las personas intentan encontrar su lugar en el mundo, ser en el mundo. La comunicación se ha vuelto la onda expansiva, la revolución simbólica que ha llevado a el hombre a construir hábitats de significación. En esa ecología mediática, el hombre ya no es el mismo. Su interacción con la realidad se ha tornado hipercompleja. Con los medios y desde los medios, establece nuevos procesos de percepción, cognición, memorización, realización. Hoy entramos en una generación transmedia, un sujeto significante, referencial, simbólico, que nutre su ser a través de interacciones mediadas que fluyen en los entornos físicos a los virtuales. Esta interacción del mundo a través de interfaces comunicativas ha generado transformaciones económicas, políticas, culturales, sociales e incluso espirituales. Por tanto, se vuelve vital replantear cuestionamientos básicos de orden antropológico para entender la condición humana en el entorno digital. Hoy, la décima Bienal Internacional de Radio nos permite amplificar la voz, la escucha, la vista, la interacción con el doctor Carlos Alberto Scolari. Para quienes no han tenido el gusto y el honor de rastrear a Carlos Scolari en la red, me permito presentarlo. Carlos es doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Universidad Católica de Milano. Es profesor titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona. Entre otras obras, ha publicado Hacer Click en el 2004 y Permediaciones en el 2008. El fin de los medios masivos, el comienzo de un debate con M. Carlon en el 2009. Cross Media Innovation con E-Burs en el 2012 y Narrativa Transmedia, cuando todos los medios cuentan en el 2013. Sus artículos han sido publicados en Communication Theory, New Media and Society, International Journal of Communication, Semiótica, Comunicación y Sociedad, Signo y Pensamiento, entre otras revistas científicas. La obra de Carlos Scolari está plagada de referencias teóricas para entender cómo hoy las interacciones fluyen entre el hombre y las máquinas digitales y cómo cada conexión de interacciones reconfigura semánticamente el contexto donde se da la recepción. La interfaz, a lo largo de su trabajo, es el medium de la era digital, es una prótesis metacomunicacional, una extensión artificial del cuerpo y el intelecto diseñada para satisfacer en modo transparente la necesidad de percepción, conexión, socialización, reconocimiento, representación, cognición e interpretación entre el enunciador y el enunciatario, entre el diseñador y el usuario. Las interfaces permiten vivir las experiencias como si se estuviera en el mundo real, expande la experiencia de realidad y multiplica la acción comunicativa. Dijera el mismo Carlos Scolari, la interfaz es simultáneamente lugar, prótesis y comunicación. Por tanto, los nuevos medios son máquinas mediáticas universales que almacenan, distribuyen y permiten acceder a todos los medios, interactuar con ellos, es interactuar con la cultura codificada en forma digital. Hoy el trabajo de Carlos Scolari se mueve entre las redes, los entornos digitales, la semiótica, la teoría avanzada de la comunicación y la hipermedialidad. Haciendo énfasis en esa condición multicompetente, multimediática, hiperconectiva, lo dejamos con un teórico transmedial de comunicación. Carlos, bienvenido a México, tu casa, y como decías en tus tweets del fin de semana, the city that never sleep. Bienvenido. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias por la presentación, muchas gracias a distancia a Jorge Hidalgo. Lamento no haya podido venir, siempre que nos vemos tenemos muy buenas conversaciones. Muchas gracias por las conversaciones. Quería agradecer también, yo también quería sumarme a los agradecimientos a los organizadores de la Bienal, a Antonio Tenorio, a Hilda Saray, que nos persiguió todos estos meses con información, pedidos de información y datos, y que es sumamente responsable, o gran parte responsable de que todo esto haya salido así. Yo sabía que había una Bienal de la radio, sabía que había un evento, pero no tenían noción de que se trataba de un evento de tan gran magnitud, de tan nivel, digamos, de tanto alcance internacional y con todos estos debates, ¿no? Yo creo que es interesantísimo. Aparte ya es un evento que no es nuevo, tiene toda una historia por detrás y como vimos, seguramente esta historia ya está muy bien encarrilada y va a seguir en el futuro. Bien, yo voy a hablar de marcianos políticos. Había un senador por acá, no sé si se quedó. Y de narrativas transmedia, bueno, no me queda otra que hablar de eso también. Bien, a mí antes de hablar de estos fenómenos muy puntuales, me gusta hablar un poco de lo que está pasando en el ecosistema de medios. Acá me engancho un poco con la metáfora maglujaniana, que no es una metáfora, es una disciplina o una teoría que todavía le queda un recorrido todavía por hacer, que es la ecología de los medios. Pero un poco antes, para entender un poco todo lo que está pasando, no solo en la radio, sino en todo el sistema de medios, quería hablar un poquito de la ecología de los medios. Si nosotros vemos lo que está pasando hoy en el mundo de la comunicación, podemos encontrar alguna relación con algo que pasó ya en la Tierra, en el planeta, en la evolución geológica, biológica del planeta, hace 250 millones de años, en el periodo precámbrico. Los investigadores de los fósiles descubrieron que hace 250, más o menos, millones de años, en el precámbrico hubo una explosión de nuevas especies, como que hubo muchas mutaciones y en un periodo que a lo mejor era de uno o dos millones de años, hubo gran multiplicación de nuevas especies. Después hubo también grandes extinciones. Pero esta idea que viene de la biología, como que la evolución no es un proceso que sigue siempre al mismo ritmo, como a lo mejor pensaba Darwin, sino que hay momentos que hay muchas mutaciones, hay grandes extinciones, después a lo mejor se entra en momentos de evolución lenta y después otros periodos de grandes mutaciones. Esta idea de la biología, yo creo que la podemos aplicar al mundo de la comunicación. Yo siempre cuento, cuando estudiaba en la Universidad de Rosario, siempre cuento esta anécdota, algunos ya la habrán escuchado. Yo hice el último examen, la última materia, el último examen de la carrera de comunicación social en la Universidad de Rosario, Argentina, el 24 de junio del 87. Alguno sabrá quién nació en Rosario el 24 de junio del 87. ¿No lo saben? ¿Futbolista? ¿Juega en el Barça? Muy bien. Nacía Messi ese día en Rosario y yo estaba terminando la facultad. Y en esa época, ¿de qué hablábamos los neolicenciados? ¿Y ahora qué hacemos? Porque teníamos un título y, bueno, se acababa la fiesta, ¿no? La vida universitaria, bueno, había que empezar a trabajar. Y un poco los debates eran, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y unos, dos o tres ya estaban trabajando en el diario La Capital, otros se fueron a la radio, que yo creo que fue y es un medio bastante permeable para la persona que recién termina la universidad. La televisión, había un par de compañeros que trabajaban en la televisión, pero la televisión es más complicado entrar en la televisión, ¿no? Y dos que querían hacer cine y son directores de cine. Y ahí se acababa el mundo de los medios. Digamos, no había otros medios. Y estábamos todos muy contentos con nuestras carreras, nuestros títulos. Comunicación era una carrera súper divertida, de vanguardia, tecnológica. Pero ese era el panorama, ¿no? Si nosotros vemos lo que pasa ahora, hay una explosión de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación, de nuevas plataformas. Recordemos esta idea biológica. En cierto momento de la evolución del planeta hubo grandes mutaciones y aparición de nuevas especies. Bueno, yo creo que en el mundo de la comunicación, después de un siglo XX, donde tuvimos la radio en los años XX, la televisión en los años 50, 60, la web llega a los 90, como que a lo largo del siglo XX no hubo tantos medios nuevos. Y a partir de los 90 llega la web, la web es como un meganicho, donde aparecen nuevas formas de comunicación. En muchas formas nacen en la web, después se independizan, adoptan la forma, por ejemplo, de una aplicación para móvil. Pero en la web ha nacido Twitter, en la web ha nacido YouTube, en la web ha nacido la Wikipedia, Facebook, toda una serie de experiencias nuevas de comunicación, que después un poco han tomado vuelo propio. Así que podemos decir esta idea, que estamos viviendo un momento sumamente interesante, caótico, cada día, cada semana surge algo nuevo, y eso nos obliga a los investigadores a estar en buena forma. Porque, digamos, todas las teorías, todo lo que veníamos madurando y pensando en las últimas décadas, claro, muchas de estas cosas entran en discusión. Y también es un desafío para los jóvenes comunicadores, los que están por entrar al mercado, los que han entrado hace poquito en el mercado profesional, necesitan un poco mantenerse en buen estado atlético, digamos, para interpretar esta realidad, incluso haciendo previsiones, más o menos que sea a corto plazo, hacia dónde pueden ir las cosas, porque es una cuestión también de, seguimos con la metáfora de supervivencia profesional, ¿no? Y esto tiene que ver con este tuit. Cada vez es más difícil vivir de un único medio. Esto le pasa, quizás, a los comunicadores en América Latina siempre lo tuvimos en claro. Porque si volvemos a esta situación de hace 25 años atrás, antes de la web, yo mismo, compañeros míos, hacíamos una cosa en radio, después escribíamos para un diario, otros iban corriendo a dar clases, ahí salí, se iba a la televisión. Digamos que por lo menos en América Latina siempre tuvimos esta cosa de manejar diferentes medios, pero una cuestión de supervivencia. Pero también los grandes grupos económicos, los grandes medios, sabemos que ha habido grandes procesos de convergencia económica, de fusión de grupos, porque cada vez es más difícil sobrevivir con un único medio. ¿Y por qué es más difícil? Porque nosotros veníamos de una ecología de los medios donde había pocos medios y le dedicábamos mucho tiempo. A la mañana leíamos el diario, después escuchábamos la radio, en el trabajo, después a la noche veíamos la televisión y a lo mejor una vez por mes íbamos al cine. Claro, desde la llegada de la web, desde la explosión de esta forma de comunicación, se dice que nuestra dieta mediática se ha fragmentado. Estamos un poquito en Twitter, un poquito en Facebook, un poquito en la televisión, un poquito en la radio, un poquito en un podcast, un poquito en YouTube, etc. O sea que el tiempo en cada medio se va reduciendo. Y quedémonos con esta idea. O sea, claro, antes había un modelo de negocio que era tener millones de personas mirando, escuchando lo mismo, a la misma hora, ¿no? Y ahora eso se ha fragmentado. El tiempo que estamos en Twitter, el tiempo que estamos en Facebook, el tiempo que estamos mirando YouTube, es tiempo robado. En otra época hubiéramos mirado televisión, hubiéramos escuchado radio, leyendo libros. Y eso hace que el modelo de negocios de la industria cultural entre en crisis. Porque el modelo del broadcasting era tener mucha gente de frente a la pantalla mirando lo mismo. Y ahora eso se ha diluido, se ha fragmentado. Y diría más que fragmentación. Estamos de frente a una atomización de las audiencias. Piensen que también la comunicación uno a uno sigue este modelo. ¿Cuántas veces recibimos un tuit y respondemos en mensajes privados de Twitter, ¿no? Y llega un momento que el Twitter nos queda chico. Y pasamos a un chat de Facebook o al messenger de Facebook. Y después un momento dijo, te llamo por Skype. Y pasamos al Skype, ¿no? O sea, una conversación entre dos personas puede ir pasando a través de diferentes medios o plataformas en un mismo hilo narrativo, digamos así. ¿Qué pasa? El modelo de negocios de la industria cultural tambalea. Las sectoriales venden menos libros. La televisión va perdiendo audiencia. Y ahí tenemos grandes debates con mi amigo Guillermo Orozco y otros investigadores. Porque, bueno, hay países donde la televisión, la audiencia general, se mantiene bien. En algún lugar aumenta. Pero, pero, cuando uno ve el consumo televisivo de los menores de 20 años, ha caído en picada. Ese es el futuro de la televisión. No digo que va a desaparecer, ¿eh? Pero el broadcasting, si uno ve el consumo de los jóvenes, cada vez miran menos televisión. También, grandes debates que tenemos en la ecología de los medios. Pero, evidentemente, acá hay una fragmentación, atomización de las viejas audiencias. ¿Qué pasa? Una posibilidad, una, una posibilidad de reconstituir más o menos este modelo económico o de crear otro modelo económico que se adapte a esta situación, es pensar en una narrativa que vaya uniendo diferentes medios y plataformas y experiencias de comunicación. Podríamos decir que antes, en el broadcasting, las audiencias se construían alrededor de un medio. Teníamos oyentes de radio, espectadores de televisión, lectores de libros. Para decirlo en inglés, eran audiencias media center. Ahora, ¿por qué no pensar que podemos tener audiencias narrative center? Audiencias que se reúnen alrededor de una narrativa los fanáticos de Matrix, y van completando ese mundo narrativo que se expresa en el cine, se expresa en cortos de animación, se expresa en videojuegos, se expresa en el cómic, por ejemplo. Y acá nos vamos acercando a esta idea de narrativa transmedia. A veces me pregunto, ¿qué es narrativa transmedia? Mucha gente se piensa que es algo complicado, pero es un trabalengua esto. Es muy simple, una de las características de la narrativa transmedia es que el relato, la historia, se cuenta en diferentes medios. Ya no es solo una adaptación de un contenido de otro medio, no, se cuentan nuevas historias, nuevos personajes, se expande la historia en otros medios y plataformas. En estas últimas décadas ya se ha ido configurando un canon clásico, diríamos, de obra transmedia, donde aparecen productos muy conocidos. Podríamos empezar hablando de algún mundo transmedia construido a partir de la televisión o del libro. Podemos hablar de Star Trek. Más o menos saben la historia, es una serie de televisión de finales de los años 60. El primer episodio se emitió, ahora fue el aniversario, el 8 de septiembre del 66, y duró tres temporadas la serie de televisión. En la década siguiente, ya en los 70, apareció una serie de dibujos animados, apareció el cómic de Star Trek, y ya a finales de los 70 aparecieron las primeras películas. Se hicieron 12 películas de Star Trek, incluidas las últimas, este relanzamiento del mundo narrativo que ha hecho JJ Abrams. También se han publicado infinidad de novelas de Star Trek, videojuegos, o sea que todo un mundo narrativo de Star Trek que abarca diferentes medios y plataformas. Y este es un componente de la narrativa transmedia. Pero hay otro. El otro componente es que el mundo narrativo, no es solo el mundo narrativo oficial que en este caso produce Hollywood, no, los fans, antes habló de prosumidores, pero digamos los fans, o por lo menos un grupo de fans, comienza a producir nuevos contenidos. Y esto pasó inmediatamente después que terminó la primera serie de televisión. Porque después hubo otra serie en los 90, la nueva generación. Quedémonos en la primera. Ya en los 70, los fans querían más historias de Star Trek, los famosos Trekkies. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a crear nuevas historias, hicieron cómics, escribían. Claro, en los años 70 no había YouTube, no estaba el portal que existe hoy que se llama fanfiction.net. Entonces las cosas se fotocopiaban, hacían fanzines, iban a las convenciones, se disfrazaban, se ponían las orejas de Spock, y intercambiaban ahí sus revistas, sus nuevas historias. El creador de Star Trek nunca los reprimió. Siempre él iba a estas convenciones y hablaba con los fans y un poco los animaba a seguir contando nuevas historias. Otros creadores tienen actitudes diferentes. Acá vemos un juego, digamos, armado en los años 70. Allá a la derecha es una imagen más contemporánea. Bueno, los fans, es fascinante el mundo de los fans. Los fans tienen tiempo, tienen pasión, dominan las técnicas, diferentes lenguajes de la comunicación, y podemos estar horas y horas mirando producciones hechas por los fans. Vamos a ver un pequeño vídeo, teóricamente debería ser de los años 80, donde los fans vemos que se toman muy a pecho esto de expandir los mundos narrativos. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise, its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Los fans tienen tiempo, no tienen problemas de copyright, le dedican mucho a pasión, se divierten, nos divierten también. Capitan's Log, Stardate 5237.6. In response to orders from Starfleet Command, we are orbiting the fifth planet of the Organia Star Group. We are transporting down to pick up a much-needed supply of dilithium crystals. I have a strange feeling this is not going to be a routine mission. Are you all right? I think so, Captain, but where are we? That's a good question. Analysis, Mr. Spock. Los fans tienen tiempo, se divierten, dominan las técnicas. Este es fanfiction.net. Acá hay casi 10.000 historias de Star Trek escritas por los fans. Es un portal que ya tiene unos cuantos años, donde uno va, busca por series de televisión, por libros, por películas, busca el personaje favorito y hay miles de historias escritas por fans. Yo ahora estoy coordinando una tesis doctoral sobre el tema de fanfiction y es interesante, la doctoranda me comentaba que encontró fanfiction de fanfiction. O sea, fans que expanden obras de otros fans. Esto para los que nos gusta la semiótica, Bakhtin, la intertextualidad, es fascinante, ¿no? Como que la narrativa transmedia sabemos dónde empieza, pero después es como tirar una piedra en un lago. Son ondas que se van abriendo y nunca sabemos dónde termina un mundo narrativo transmedia. Los fans dominan el lenguaje de los diferentes medios, dominan, por ejemplo, el lenguaje audiovisual. Esta que vamos a ver ahora es un tráiler de una película de Star Trek que están haciendo hoy los fans. With the launch of their newer ships and the experience their commanders had gained, our progress was slowed. Axanar was the bloodiest conflict in the Federation's short history. We didn't sign up to be warriors. That's not what Starfleet's about. We proved that we could do what we needed to do to defend the Federation. I'm proud of everyone who I served with, especially those that didn't make it back. For myself, I have but one fear, destroying the dream of the Federation. Compared to such a loss, I do not fear the Klingon Empire. Cuando me refería a que los fans dominan el lenguaje audiovisual, me refería a cosas también de este tipo. Hay dos películas, dos largometrajes de El Señor de los Anillos hechos por fans de una calidad casi hollywoodiana. Y en este momento los fans están haciendo una película basada en el videojuego Halo, donde participan profesionales de Hollywood que son fans del videojuego y en las horas libres o fines de semana le dan una mano al equipo de fans que está haciendo la película. Por ejemplo, en la película de Halo participa el responsable de efectos especiales de Riddle Scott, por ejemplo, de la película Prometheus. O sea, que están haciendo cosas muy interesantes. No sé si se puede bajar un poquito la luz de arriba para que se vea un poco mejor la pantalla. O sea, las narrativas transmedia, bueno, estamos viendo un ejemplo de narrativa transmedia a partir de series de televisión. Podemos pensar una narrativa transmedia que nace a partir de un libro. Un mundo narrativo transmedia que nace de un libro, se expande al cine, una adaptación, pero obviamente en toda adaptación siempre se pierde y se gana algo. Pero después tenemos contenidos generados por los usuarios, muchísimo, merchandising, videojuegos, hay una web ahora que la cena rolling abierta. Pero lo más interesante del mundo de Harry Potter no es tanto el canon oficial, sino esto. En fanfiction.net hay 690.000 historias de Harry Potter escritas por los fans. 690.000 historias. Y este es solo un portal de fanfiction. Acá hay de todo. Pero después hay otros portales solo de fanfiction de Harry Potter. Ahí empezamos a tomar conciencia de la dimensión que tiene este fenómeno. Podemos tener un mundo narrativo transmedia que nace en el cine y se expande. En el 77 apareció la primera película de Star Wars y a los pocos meses la Marvel saca el cómic que es una adaptación. Pero en un momento se le acabó la adaptación y tuvieron que contar nuevas historias. Y ahí se da el salto al transmedia. El relato se expande en otro medio, del cine al cómic. Y después tenemos obviamente animación, videojuegos, libros, merchandising, atracciones, porque los parques de atracciones son parte del mundo narrativo transmedia. Una de mis series favoritas también tuvo una impronta transmedia, Lost. Lost es una historia que pedía gritos ser transmedia. Solo en la primera temporada había 16 personajes con todos estos misterios, flashbacks, flash forwards. Bueno, era un relato que estaba muy bien para contarlo en muchos medios. Lost hizo videojuegos, cuatro novelas, contenidos para móviles, contenidos para la web. O sea, generó todo un mundo narrativo que se iba distribuyendo en los medios, pero a su vez con una gran participación de los fans. Hay muchos fans que no les gustó, a mí tampoco, el final de la serie y han hecho finales alternativos. Esta es la lógica del prosumidor. ¿No te gusta el final? Ah, te hacete uno nuevo, ¿no? ¿Dónde más pueden hacer un mundo narrativo transmedia? Pueden hacer en un cómic, Walking Dead, que nació en forma de historieta, de cómic, y después se fue expandiendo la televisión, donde ya tomó vuelo propio casi el guión, y videojuegos, y una serie de productos, queriendo, podemos decir que todos los superhéroes son relatos transmedia que nacieron en el cómic y se fueron expandiendo. Una narrativa transmedia puede nacer en un videojuego, podríamos hablar de Resident Evil, Final Fantasy, Lara Croft, Super Mario, Mario Gross, son todos mundos narrativos que han nacido en el mundo del videojuego. Podemos pensar en mundos narrativos transmedia que nacen de un muñeco, el mundo de Barbie, el mundo de Transformers, podemos pensar del mundo narrativo transmedia que nacen de una atracción, Piratas del Caribe, que en los años 60 crean la atracción y después hizo la película y llegaron los videojuegos, muchos años después. O sea, potencialmente, cualquier texto, cualquier narrativa puede convertirse en una narrativa transmedia. Y acá nos acercamos a esta famosa pregunta, ¿qué es la narrativa transmedia? Es canon más fandom. Es el canon, el mundo narrativo oficial, protegido por el mundo y la actividad salvaje, desaforada e intratable e ilimitada de los fans que llevan este mundo narrativo a fronteras nunca imaginadas, desarrollando las historias, los personajes, creando nuevas historias de personajes o creando remix, haciendo mezclas con otros mundos narrativos. Bien, esta es la viral de la radio, ¿no? ¿no? ¿cómo funciona la radio en todo esto? Porque la radio, hay un libro muy famoso sobre la radio que se llama El medio invisible y es increíble porque nunca hablamos de la radio, ¿no? y ustedes sí porque están en eso, pero la gente que venimos investigando comunicación, siempre, obviamente, quedamos hablando de la televisión, después los medios digitales, siempre la radio queda estudiada del medio invisible y yo creo que eso es del punto de vista académico puede ser un problema porque, digamos, la gente o los jóvenes investigadores tienden a analizar otro tipo de medios pero yo creo que es una garantía de supervivencia de la radio en esta ecología de los medios. Como que hay algo, ¿por qué no la vemos? Porque está totalmente naturalizada, es parte del paisaje, ¿no? Otros medios que están en discusión, la prensa, todo eso se investiga, se habla mucho, pero la radio está ahí, ¿no? Es una cosa que forma parte del paisaje. Bueno, ¿cómo puede participar la radio o cómo ha participado la radio en los mundos narrativos transmedia? Bueno, un poco siguiendo con la lógica de lo que veníamos viendo, la radio puede integrarse a un mundo narrativo transmedia y contribuir a la expansión de la narrativa, ya sea actualizando un relato, incorporando nuevos personajes, nuevas situaciones. Y esto la radio lo ha hecho mucho. Acá tenemos un ejemplo. We now return you to Carl Phillips at Drover's Mill. Ladies and gentlemen, my aunt, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of the stone wall that joins Mr. Wilma's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain conferring with someone can't quite see who. Ah, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted and the professor moves around one side studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white hatchet tied to a pole by the truce. Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. How much shape is rising out of the pit? I can make out a small beam of light against your mirror. What's that? Is it shed a flame springing from that mirror and it leaks right to the advancing men? Strike them head on. Lord, they're turning into flames. How the hair field is caught by the woods that fly the gas tanks to the automobiles spreading everywhere. Coming this way now about 20 yards to my right. The genius of Orson Welles, that the 30th of October of 1938 has this adaption of the War of the Worlds. Incorporate all the radio radiofónics. The radio had almost two decades of life. The radio commercial, o sea, que incorpora todos los mecanismos, la gramática de la radio. El hecho de interrumpir un programa para transmitir una noticia de último momento es una cosa relativamente nueva en la radio y Orson Welles toma ese dispositivo y lo mete en su obra de ficción generando un gran desmadre en la costa este de Estados Unidos. La guerra de los mundos, la novela es del año 98, 1898 de H.G. Wells conoció infinidad de expansiones, versiones, hay videojuegos obviamente más allá de la expansión digamos y actualización que hizo Orson Welles hay cómics, hay una obra un musical de rock de la guerra de los mundos, hay series de televisión, hay libros, hay libros que cuentan nuevas invasiones, hay uno muy interesante que aparece allá a la derecha es un mashup entre Sherlock Holmes y la guerra de los mundos. Claro, Sherlock Holmes operaba en Londres en esa época entonces los dos autores son Wellman se llaman los dos son padre o hijo hermanos se inventan una historia donde la reina de Inglaterra ante la invasión alienígena lo llama Sherlock Holmes para que defienda el país o sea remix total son cosas que hoy hacen los usuarios totalmente pero ya en esa época lo hacían pero, pero en Estados Unidos estaban tranquilos venían los marcianos pero los los amigos del norte estaban sumamente tranquilos ¿por qué? porque en el año 38 apareció este señor entonces qué miedo le podían tener a los marcianos ¿no? ¿qué pasa? Superman aparece en el 38 inmediatamente empiezan a proliferar los superhéroes Batman apareció pocos meses después muchos superhéroes y ya Superman en la década siguiente los años 40 ya da el salto a la radio y ya tenemos otro fenómeno tras media su atención su atención por favor más poder que un locomotor es un es un superhéroe 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 Antes, obviamente, se expandió a otros medios. En los años 50 ya había una serie de televisión en blanco y negro. En los años 70 llegó el primer largometraje con Christopher Reeves y videojuegos, etcétera, etcétera. Es un mundo narrativo transmedia muy rico. Otra posibilidad es que el mundo narrativo transmedia arranque en la radio. Como dijimos antes, cualquier texto, cualquier medio puede generar una experiencia transmedia. Y ya hablamos de los marcianos, ahora vamos a hablar de los políticos. Traigo un ejemplo de Cataluña, que es una empresa, un proyecto que nació en la radio. Nació con un programa de radio que se llamaba Minoría Absoluta. Minoría Absoluta nace como programa radiofónico, aunque la empresa adoptó ese nombre. Y Minoría Absoluta nace, sobre todo, con una impronta que era hacer parodias de políticos. Vamos a escuchar un trocito de un programa de Minoría Absoluta del año 2005-2006. Para contextualizar, en ese momento el presidente de Cataluña era Pascual Maragall. Tiene una voz muy particular, que es el que van a escuchar ahora. Y bueno, esto es una parodia de entrevista a la persona que en ese momento era el presidente de Cataluña. Tenemos que contar con la saludación protocolaria de las autoridades presentes. En primer lugar, el presidente Maragall, como es preceptivo, presidente, cuando vulgui. A mí, a una vez. No, 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 los segadores, los segadores. Perdón, perdón, perdón. No, 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 no. Este es el himno de Cataluña. Catalans. Hola. És per mi un enorme pler ser avui aquí. De fet, és un pler normal, perquè un enorme pler és una altra cosa, vaja, però és un pler. Bueno, Cataluña va endavant. Tenim dos grans reptes, l'Estatut, l'Educació i les carreteres. Perdón, tres grans reptes. Tres. L'Estatut, l'Educació i les carreteres. I la immigració. Perdón, quatre grans reptes. Va, quatre. Va, és igual. Tenim molts reptes. En fi, felicitats a la minoria, perquè la minoria representa finalment la meva manera de governar. Gràcies. Moltes gràcies, president. Gràcies. Su forma de governar era la minoria, por això felicita el programa. La salutació del president Maragall, que no podia faltar al programa d'avui. ¿La minoria? Es cosa, eh, i jo? La santitat. Sala. Gràcies, Pedro. Yo no sabía que vindria. Sala. Benedicto. Adiós. Hola. Hi havia rumors de que vindria, eh? Hi havia rumors. En directe des de la Dolce Mita al Vaticà. La tina, tina, la santitat. Todos los personajes que ustedes se podrien imaginar entraban en este mundo narrativo. No l'havia escoltat. Rumores, rumores, no, 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 no. No, la verdad es que no. ¿Vole la benedicione urbi et orbe? Sí, por favor. En un momentini de niente. Pecatori de la pradera. Minoría absoluta salta a la televisión con un programa llamado Polonia. Bendito, muti. Esto es Polonia. El mecanismo es el mismo, parodias. ¿Quién es? Iñaki. Un momento. Adelante. Buenas. Uy, perdón. Ah, Iñaki, Iñaki, hace mucho tiempo que no venías a verme. ¿Qué te trae por mi despacho? Majestad, usted sabe que yo siempre he intentado trabajar para que usted, o sea, España, no tuviera que pagármelo todo. Y menos nuestra supermansión en Pedralbes. Además, siempre he vestido pantalones normales. Voy en coche, no en patinete como el otro. Iñaki, ¿qué me quieres pedir exactamente? Pues que estos días me están machacando vivo. No puedes hacer algo para pararlo, no sé, hacer unas llamaditas a los jueces, a los diarios. Iñaki, ¿tú te crees que ser rey consiste en llamar a la prensa? En presionar, en ocultar la verdad. ¿Ha cambiado algo y me lo he perdido? Iñaki, me decepcionas, nosotros siempre te hemos tratado la mar de bien, hemos visto partidos de voleibol juntos. Balomano, balomano. Te hemos pagado el viaje a Washington. No, 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 me alejasteis para que no os salpicara. Ah, Iñaki, Iñaki, me decepcionas. Bueno, ya está bien, ¿no? Me decepcionas, me decepcionas, solo sabe decir me decepcionas. Ir con cuidado, ¿vale? Porque si yo me hundo, os hundiréis conmigo, todos hundidos. Eso es lo que tú te crees. Mierda, ¿puedes ponerte un poco más a la derecha? Hacia mi derecha. Un poco más. Ahora. Genial, por fin he podido sacarme esto de la boca. Esto nace como programa de radio, minoría absoluta, y se ha convertido en un proyecto de transmedia sumamente interesante. Nosotros hicimos un estudio ya hace un par de años en Cataluña, sobre todo en Barcelona, que se estaba haciendo a nivel de transmedia. Y esta es una de las producciones más interesantes, ¿no? Esta gente ha hecho un programa de televisión que se llama Polonia, de parodia política, y cada semana realmente trabajan muy rápido y todo lo que va pasando a lo largo de la semana realmente lo transforman en parodia. Han sacado una spin-off que se llama Cracovia, que es de deporte, de fútbol sobre todo. Han sacado libros que, por ejemplo, en la fiesta de San Jordi, que es prácticamente la feria del libro de Barcelona, ha estado en los primeros lugares de venta. Incluso ellos se ríen, lo llaman el libro mediático de Polonia, porque siempre hay una crítica a los libros mediáticos, ¿no? Hechos por gente que tiene mucha presencia en la tele. Tienen aplicaciones para móviles, han hecho videojuegos, la música, hay una obra de teatro. O sea, que han construido a partir de un producto radiofónico, han construido un mundo, un relato transmedia, que abarca diferentes medios y plataformas, ¿no? Bien, podemos ver que la narrativa transmedia es centrífuga, ¿no? Empieza en un punto y se va expandiendo, ¿no? Se va abriendo, perdón. Bueno, es divergente, diríamos, ¿no? Otra cosa es la convergencia entre los medios masivos, entre los medios nuevos y viejos, masivos y no masivos, y los fans, digamos, y los seguidores. Pero pensemos en términos de divergencia, ¿no? Esto de que comienza aquí el relato y se va expandiendo, es centrífugo. Pero también podemos pensar en la otra parte, ¿no? Pensar en el movimiento opuesto, que sería el movimiento del multimedia, el movimiento convergente, el movimiento centrípeto. Y en este sentido, empieza a haber experiencias muy interesantes. Ustedes tienen acá un ejemplo nuevo, me lo comentaban estos días, de Carmen Aristegui. Yo les voy a mostrar un ejemplo de Argentina, que se llama Vorterix, que tengo muchos colegas que se dedican a investigar la radio y que me están hablando muy bien y están muy interesados como fenómeno. Yo entiendo que te importe la primera función, entiendo que la primera semana estés contento, pero cuando dicen, ya vamos por las 200, 200 veces hiciste lo mismo. No, no, espera, espera, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Lo puse algo muy sencillo, lo simplificé mucho. Lo simplificaste demasiado. Pero digo, para vos, no para el público. Para el público siempre es la obra nueva, nadie la va a ver 200 veces. Lo que pasa es que el público es una parte activa de la representación, sobre todo en teatro. Mucho más que, digamos, permítaseme hacer la diferencia con un show musical, un concierto, lo que fuere, porque de alguna forma esa vibra que hay ahí está muy bajada por lo que son los músicos. Y, por lo general, la gente ya conoce esa música y se arma como una ola, una energía que va y viene, pero que no es tan sorprendente, digamos. La gente que asiste a un concierto sabe de qué va, sabe quiénes son. Vorterix y otras experiencias, como la que mencioné antes también acá, son un buen ejemplo de, ya no de transmedia, sino de multimedia, que era un concepto que ya venía a los años 90, ¿no? Ahí sería el caso de la convergencia de medios. Y acá podemos ver los dos vectores o fuerzas que operan en esto. Por un lado tenemos el transmedia, entendido como expansión, como movimiento divergente, como movimiento centrífugo, que a partir de una experiencia, de un medio, de un texto, lo expande a otros medios y plataformas, con la colaboración y complicidad de los usuarios, de los fans, de los prosumidores. Pero también tenemos el movimiento contrario, el movimiento convergente, que ya lo habíamos visto, por ejemplo, en los CD-ROM de los años 90, lo vemos en la web, lo vemos en muchas aplicaciones para iPad, y lo vemos también en estas experiencias, donde ya la radio es casi el componente fundamental, pero hay otras cosas, todo en una misma interfaz, y retomo el concepto que antes citaba en esta hermosa introducción que me hizo Jorge Hidalgo, ¿no? En una interfaz donde coinciden todos, confluyen todos estos diferentes medios y lenguajes. Yo creo que no es que haya una cosa mejor que la otra, ahora está muy de moda el transmedia, decir multimedia hoy suena viejo casi, porque era un concepto de los 90, pero yo creo que son dos posibilidades. Ninguna es mejor que la otra, ahí depende de la estrategia de cada uno, se pueden hacer incluso hasta compatibles, no es que una elimina a la otra, pueden ir incluso combinadas. Pero yo creo que ahí, digamos, esto es interesante a la hora de tenerlo planificado. Yo creo que queda mucho terreno, en este sentido, pensemos en el canon, en el discurso oficial, cada vez más difícil vivir de un único medio, pero también el tema de los oyentes, de los usuarios, de los fans. La radio, yo creo que ahí hizo una buena sinergia con otra interfaz, que era la del teléfono, el oyente podía llamar, pero evidentemente hoy estamos en otra dimensión, la dimensión de redes sociales, donde ya el mismo oyente puede proponer noticias, puede proponer informaciones, temas, no es necesario ni siquiera llamar por teléfono a través de Twitter, y yo creo que hay todo un campo para desarrollar. Hoy, esta mañana, el profesor Gabriel Pérez, yo creo que abrió un poco ese campo, mostró posibles estrategias, y yo creo que es el campo, digamos, de experimentación más interesante que hay. Quizá la radio no ha llegado a generar una movida entre los usuarios, como han conseguido, por ejemplo, los productos televisivos o cinematográficos que vimos antes, pero yo creo que hay todo un campo muy, muy interesante. Y sobre todo, también pensando no solo en la ficción, sino en el género informativo. Cada vez más, las noticias ya no nacen del periodista, sino que nacen de los usuarios. Hay un accidente, pasa algo, la primera noticia nos viene de una foto que sacó un usuario, que sacó el móvil y sacó una foto, o de un tuit, y ahí tiene que llegar el profesional de los medios, no solo radiofónico, a ampliar la noticia, a verificarla, etcétera, etcétera. Yo creo que para el periodismo no es un negocio salir a competirle en velocidad a las redes sociales. Primero, porque va a perder en velocidad. Y segundo, porque va a perder profesionalismo. Yo creo que el periodismo va a tener que llegar en segundo lugar, digamos, va a perder la primicia quizás, pero debería llegar con la mejor información corroborada y no seguir tanto el ritmo de las redes que a veces lo llevan a emitir información que no está enseguida confirmada. Yo creo que ahí están los desafíos. Convivir en esta nueva ecología de los medios, o sea, el profesional que tiene que convivir y sobrevivir en esta nueva ecología de los medios, y abrir espacios y ver cómo se aprende a gestionar esto de los usuarios en diferentes plataformas. Esto es nuevo, no hay manuales todavía, tendrán que escribirlos ustedes a partir de la práctica, las investigaciones que vayan haciendo. Ya con esto voy terminando. Esto es un evento, no es un evento en realidad, es una plataforma para hacer eventos. La última semana de octubre, dentro de tres semanas, es la Transmedia Week. Es una plataforma que ustedes entran, se registran y suben un evento esa semana. Puede ser una charla, una conferencia, un taller, una muestra de proyectos, puede ser académico, puede ser profesional, lo que quieran. Ya tenemos eventos en España, en Italia, hay eventos en Argentina, en Colombia, y en estas últimas semanas que faltan van a ir surgiendo en otros países también. Repito, es una plataforma donde cualquier persona, cualquier universidad, institución, puede subir un evento hecho esa semana. Y después aparece en un mapa de Google todos los puntitos rojos con los eventos de esa semana. Bueno, yo me despido con un marciano, y no sé si hay tiempo de preguntas ahora, o si no, yo voy a estar todo el día por acá, si tienen alguna duda, si no, lo vemos después. Gracias. ¿Hay preguntas? Le agradecemos al doctor Escolari. Y si hay alguien que quiera realizar alguna pregunta en específico, y si gustan pasarla a una hoja que creo que están ahí alrededor entregando, con mucho gusto se las vamos a compartir al doctor. Mientras damos unos segunditos en lo que están realizando las preguntas, y yo a todos los quiero agradecerle al doctor por toda la aportación y la conferencia que nos dio el día de hoy, muy independiente, y obviamente vengo ahora sí de manos también del doctor Hidalgo, que me pidió de favor muy especial que le compartiera su entusiasmo y su alegría de querer estar aquí, sin embargo, por cuestiones ajenas no pudo estar con usted. Bueno, gracias a los dos por las presentaciones. ¿Ya tenemos alguna pregunta que nos podrían compartir? Bueno, ya hay preguntas. Nos está comentando Sergio Rotei, con una pregunta. Dice, ¿podemos pensar en una estructura dramática propia de las normativas transmedia? Bueno, si pensamos como estructura narrativa, no, yo diría que habrá que ver si surge algo nuevo. Por ahora, digamos que hay un núcleo estructural de la narrativa, que si lo vemos desde el punto de vista teórico, académico, viene de la época de Aristóteles, después sí, la narratología tuvo un relanzamiento en el siglo XX, a partir de la obra de Vladimir Propp en la década del XX y todo lo que vino de ahí en adelante. Yo pienso que las estructuras narrativas tienden a ser, no digo eternas, pero como que hay formas de narración, digamos, si nos quedamos solo con el storytelling, como que hay cosas que ya venían de antes. Por ejemplo, pero incluso pensando en mundos narrativos muy amplios, con muchos personajes. Por ejemplo, yo siempre me gusta, cuando tengo alguna duda de este tipo, miro hacia el cómic, que es un lenguaje que ya tiene un siglo, un poquito más de un siglo. Y, ¿qué pasa? Hablamos de Superman Ante, ¿no? O el mundo de DC Comics o de Marvel, donde hay decenas y decenas de personajes, y cada año se agregan nuevos personajes y nuevas historias. Y, bueno, los que leen cómics o son fans de este tipo de lenguaje, saben que allá por los años 80, las dos editoriales, la Marvel y la DC, se dieron cuenta de que había un caos. Los fans se dieron cuenta de que los mundos narrativos eran incoherentes. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, generaron series, sendas series que pusieron orden. Fueron sagas que mataron varios superhéroes, crearon el multiverso, mundos paralelos, que fue una forma de darle orden al mundo narrativo. Pero, bueno, son este tipo de problemas que los afrontó el cómic, y es probable que lo tengan que afrontar gente que está haciendo narrativa transmedia. Porque hay mucha narrativa transmedia que están haciendo, y que no está planificada de antemano. Nosotros la llamábamos una narrativa transmedia táctica. Va creciendo, reaccionando al entorno. Entonces puede surgir contradicción entre los personajes, los eventos. Esto pasó con el mundo narrativo de Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro nace en las primeras décadas del siglo XX, en la literatura pulp, después pasó al cómic, después vino Schwarzenegger y hizo la película en los 70, y, bueno, videojuegos, novelas, etcétera, etcétera. Y, pues ya hace muchos años, había incoherencias en el mundo narrativo, entre las épocas hiperbóreas. Y fueron los fans, por presión de los fans, los que pusieron orden, ellos, en cómo eran las cosas. O sea que hay problemáticas de gestión del mundo narrativo, y de las estructuras narrativas, que ya vienen de hace mucho. Seguramente se agregan problemáticas nuevas, pero yo creo que a nivel dramático, en ese sentido, habrá que ver. Habrá que ver. Para eso hay que investigar las narrativas transmedia, en este caso desde un punto de vista más narratológico, o semiótico, si se quiere. Por ahora yo las cosas que he visto, digamos, son... Lo nuevo es sobre todo la expansión en diferentes medios, o no tan nuevo, porque esto existió antes también, pero esto ya empieza a ser cada vez más, no táctico, sino estratégico, ya las empresas empiezan a planificar mejor esto. Y, por otro lado, yo creo que lo que es fascinante es la explosión textual a cargo de los usuarios. Esta doctoranda que está investigando la producción de fans de Fringe, en la última temporada de Fringe, encontró formatos textuales que la clasificación de Jeanette no encuadraba, porque Jeanette, que hizo una cosa bastante formalista, de clasificar textualidades y relaciones entre textos, había hecho una taxonomía, una clasificación, y muchas cosas que están apareciendo no responden, no encajan bien en esa clasificación. O sea que esto también nos obliga a pensar nuevas taxonomías. Pasa un poco como en el biólogo que se interna en el Amazonas, y descubre nuevos insectos, lo obliga también a posicionarlo, y eventualmente a rediscutir las clasificaciones. Muy bien, tenemos otras dos preguntas. Luisa López, de Radio New England, dice, ¿cuál es la diferencia entre transmedia y crossmedia? Esa es otra pregunta obligatoria. Hay diferentes cosas. Generalmente, transmedia viene acompañado de transmedia storytelling. Puede haber estrategias crossmedia donde no hay un hilo narrativo común. Después, en algunos países, por ejemplo, en Italia, hace unos años hablaba de crossmedia, y en realidad estaban hablando de transmedia. Ahora, quizá por presión más del mundo estadounidense, también se empieza a hablar de transmedia. Yo creo que lo que agrega el transmedia es más esta cuestión del storytelling, de que haya un hilo narrativo que va uniendo todas estas piezas textuales. Puede haber proyectos de comunicación donde a lo mejor no existe un storytelling, y a lo mejor en ese caso podemos hablar de crossmedia. Ahí depende también un poco, yo a veces lo uso casi como sinónimo, depende cuando uno está escribiendo, para no repetir transmedia cada cinco palabras, a lo mejor lo utiliza como sinónimo. Obviamente aclarando que en ese contexto se lo utiliza como sinónimo. Otra gente hace más hincapié en esto, de que el transmedia storytelling justamente tiene un componente narrativo que el crossmedia no tendría. Muchas veces, bueno, esta es una persona de la radio que hace la pregunta, muchas veces los estudiantes están obsesionados con esta pregunta, pero ¿es transmedia o no? O este proyecto, ¿es transmedia o no? Y bueno, a lo mejor no es transmedia, y no pasa nada. Como decía antes Gabriel Pérez, tampoco es obligatorio que algo sea transmedia. Está de moda, sí, pero a lo mejor, y hemos visto la pirámide, la dieta mediática, puede ser una salida económica a veces, que no podemos financiar un proyecto con un único medio, y lo tenemos que abrir a otras plataformas. Pero hay otros proyectos que no necesitan ser transmedia. Hay series de televisión, no sé, pienso, Mad Men, que no han hecho episodios para móviles, ni cómics, ni nada. Han nacido textos alrededor de Mad Men que aprovechan el imaginario de los años 50, 60, los cócteles, no sé, el libro de recetas de cócteles de Mad Men, pero no es el mundo narrativo, no hay una expansión, no hay un cómic que cuente la infancia de Don Draper, o una película que cuente Don Draper en Corea. No, sería transmedia. Y eso no dice nada contra Mad Men, que es una serie genial y que va a entrar y va a quedar registrada en la historia de la televisión, y es un producto monomediático. O sea que, como dije antes, hay historias que están pidiendo a gritos ser transmedia. Lost es una historia que pide ser transmedia. Y los mismos fans queríamos saber más, qué pasó con este, qué pasó entre el que fue caminando de la playa a la montaña, pasó algo en el medio, y bueno, podemos hacer un episodio para móviles contando eso, como llenar estos huecos. Y después hay otra historia que resisten perfectamente en un único medio, no pasa nada. Perfecto. Tenemos aquí una última que dice, ¿el maker es la evolución del prosumer? El maker. Ahí tuve una terminología nueva. El maker, claro, viene más casi ingenieril, diría, ¿no? Desde esto de producir, del do-it-yourself, de las impresoras 3D. Prosumer es una categoría muy económica, economicista, productor más consumidor. Hay otra más vinculada a los nuevos procesos que es produ-usuario o producer con ese, que sería producer y usuario, user, produ-usuario. Y yo creo que toda esta explosión terminológica viene porque el concepto que manejamos siempre, que era el de audiencia, empieza a ser agua. Desde el momento que el consumo se fragmenta y ya no tenemos millones de personas mirando lo mismo a la misma hora. Y eso empieza a disgregarse en algunos lugares más rápido, en otros lugares más lentamente, en alguna zona más rápida que otra. Pero ya el concepto de audiencia que tenemos que repensar. Ahí hay bastantes reflexiones, hay un, por ejemplo, en Colombia salió un libro muy interesante sobre estudios de audiencia donde se abre con un diálogo entre Jesús Martín Barbero y Omar Rincón que va a estar acá en un par de días. Y, bueno, Barbero dice, yo nunca hablé de audiencia, ¿no? Y justamente problematiza en este concepto. Y yo creo que, bueno, va por ahí. A lo mejor hoy tenemos que pescar palabras en campos que no son de los comunicadores, produ usuario, maker, nadie está totalmente convencido. Usuario también, ¿no? Un concepto viene de la informática. Pero, bueno, ya encontraremos alguna palabra, conceptos para definir esto, ¿no? Muy bien, doctor. Aquí nos pregunta Juan José Ríos de Guatemala, del Beuradio, ¿cómo sugiere la utilización de la transmedia para fortalecer el impacto del medio de la radio? Bueno, acá yo dije que hay algunas cosas. Ahí hay que ver con qué medios se cuentan, qué otros medios a lo mejor está consumiendo esa audiencia y trabajar a partir de eso. Tampoco todos los medios tienen que ser digitales, interactivos y en red. Se puede hacer transmedia con un teatro, que es otro medio invisible. Nunca hablamos del teatro. Ahí lo mencioné antes cuando hablé de minoría absoluta, pero a lo mejor puede ser una zona donde a lo mejor las redes sociales todavía no han entrado fuerte, pero se puede trabajar tranquilamente con otros medios. Yo creo que ahí hay que ver un poco bien la ecología mediática de ese lugar y a partir de ahí trabajar estas cosas. Y después el segundo componente no nos olvidemos nunca, la participación de la gente que puede ser mediatizada o a lo mejor en otros ámbitos no necesariamente mediatizados por una tecnología. Y por último nos pregunta Jorge Luis Martínez de la UNAM, dice en el desarrollo y planeación de proyectos transmedia, ¿qué lenguajes es necesario dominar y por tanto es necesaria la vinculación de distintas especialidades para el desarrollo de proyectos exitosos? Fíjense, en Hollywood ya hace tres, cuatro años se aprobó la figura del productor transmedia, el transmedia producer se llama, y está definido muy claramente que es la persona que se encarga de expandir un relato en diferentes medios y plataformas. O sea, es un estratega diríamos. Eventualmente puede guionar alguno de esos contenidos. A lo mejor le dan una película de Hollywood y bueno, hazme la estrategia transmedia. Bueno, el transmedia producer dice, bueno, en el cómic vamos a contar la precuela, esto que no se cuenta en la película lo vamos a contar en un episodio para dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Y otra función que tiene es diseñar, crear los espacios para que la gente participe. Ahí, claro, pensar que una persona domine todos los idiomas, lenguajes, gramáticas, bueno, un mínimo conocimiento debería tener el estratega transmedia. Y a lo mejor es bueno haciendo cómics, bueno, a lo mejor después guiona el cómic. Pero yo creo que cada vez más necesaria esta figura transversal, que por lo menos tiene una visión, aunque sea superficial, pero de los diferentes lenguajes y medios, por más que después esté especializado en alguno de ellos. porque eso es lo que le permite diseñar la estrategia y al mismo tiempo dialogar con el guionista de cómic, con el que hace la película, con el que hace el videojuego. O sea, conociendo un poco la gramática de cada lenguaje y lenguaje de cada medio, le permite interactuar con las diferentes figuras profesionales que obviamente el transmedia necesita un equipo, un grupo interdisciplinario para poder articular. fíjense que en el mundo del cómic, una vez más, hay algo parecido dentro del lenguaje del cómic, que es la figura del editor. Está el guionista del cómic, Alan Muro, como se llame, Neil Gaiman, están los dibujantes, mi amigo Eduardo Rizzo en Argentina, está el que colorea y está el que pone el texto en los globitos. Bueno, por sobre todo ello hay un editor, que es el que controla que lo que hace el guionista no rompa con el mundo narrativo de Batman y que controla. hay veces que entre el guionista y el dibujante no hay contacto porque está todo mediatizado por esta figura. Lo que en televisión también se habla del showrunner, como que empieza a surgir esta figura que está más por encima que yo creo que tiene mucha, hablé de estrategia antes, pero yo creo que tiene mucho, mucho del saber del diseño y de la arquitectura. Porque ya estamos hablando no de dirigir una película o hacer un cómic, estamos hablando de diseñar un mundo narrativo transmedia. Es una rama del diseño, si se quiere, o de una rama de la arquitectura. Diseñar un espacio, un mundo narrativo y después saber gestionarlo. Nosotros ahora en Barcelona, en la Transmedia Week, la última semana de octubre, yo organizo un taller con otros dos colegas de diseño narrativo transmedia, porque nos interesa mucho meter toda la cultura del diseño en el mundo de la narrativa. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Alberto Escolari y le agradecemos por estar aquí en la décima Bienal Internacional de Radio. Muchas gracias al maestro Carlos Camacho Echegaray y por supuesto al doctor Carlos Alberto Escolari por esta brillante exposición. Es así, señoras y señores, como terminamos la primera jornada del programa académico de la décima Bienal Internacional de Radio. Les invitamos a seguir las actividades de esta fiesta de la comunicación. Hoy a las 17 horas en el Aula Magna José Vasconcelos aquí mismo en el Senar tendremos una conversación sobre el New York Festivals con la invitada de honor la señora Rose Anderson y los productoras de Radio Educación Lourdes Mugenburg y Laurelena Padrón. Y mañana martes a las nueve y media de la mañana nos encontramos en este mismo recinto para dar inicio al segundo día de trabajos con la mesa redonda titulada De la oralidad a la oralitura. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este Teatro de las Artes y también a quienes han seguido esta transmisión alrededor del mundo vía internet. Muy buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana.